La Comarca Lagunera La Comarca Lagunera La Comarca Lagunera Querido amigo, yo no sé lo que te ha dado Cada que le hago venir, se agacha y se va de lado, querido amigo Querido amigo, me lo haría mejor morir Hace cuatro, cinco días que no la miro Que no la miro, sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, más valía, mejor morir Música Hace cuatro, cinco días que no la miro Que no la miro, sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, más valía, mejor morir Música Sin tu cariño me quedé por ser confiado Pues yo pensaba que era mío tu corazón Hoy lo comprendo que de mí tú te has burlado Salías con otro mientras te adoraba yo Que la distancia y el tiempo lo borra todo Dice la gente cuando me mira a tomar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre y que tú no eres mujer Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba, hoy lo acabo de entender Pero mujer, todo se paga en esta vida Y tú con otro lo vas a pagar también Música Que la distancia y el tiempo lo borra todo Dice la gente cuando me mira a tomar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre y que tú no eres mujer Música Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba, hoy lo acabo de entender Pero mujer, todo se paga en esta vida Y tú con otro lo vas a pagar también Música Música Al fin regresaste Gaviota caidora Música Volaste y volaste a tierras lejanas En busca de amores Música Y a mi me dejaste llorando su ausencia Y hoy vienes cansada Y hoy vienes cansada, rendida de todo Pidiendo clemencia Música Te pedí llorando Que no me dejaras Música Pero de tus labios Pero de tus labios no tuve respuesta Nomás te reíste Música Si hubieras sabido lo que conseguiste No habrías regresado y menos hablado De quien ofendiste De quien ofendiste Música Te pedí llorando Que no me dejaras Música Pero de tus labios no tuve respuesta Nomás te reíste Música Si hubieras sabido lo que conseguiste No habrías regresado y menos hablado De quien ofendiste Música Ya no te idolatro como antes lo hacías Música Yo ya no te quiero Fueron ilusiones Que yo me hice un día Música Que siempre a tu lado feliz viviría Y me he equivocado pensando de veras Que tú me querías Música Música Como me gustan los ojos de esa morena Música No más la miro Se me renocica el alma Música Música Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Música Para pasearnos Para pasearnos Y darnos gusto los dos Música Que no recuerdas De aquellas felices tardes Música Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero Que me dieran de balazos Música Para no verte Al lado de otro querer Música 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 Que no recuerdas De aquellas felices tardes Música Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero Que me dieran de balazos Música Para no verte Al lado de otro querer Música Música Para ir a tu casa debo hacer Música Más de diez kilómetros a pie Música Que es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Música Si eres una niña Que aun no cumples Los dieciséis Música 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 Y eso es justo lo que me pasó Música Los años que tengo, me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Y te sigo nadie corta, siento la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nadie corta, siento la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa de lo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña, que aún no cumples los 16 Ayúdame a sacarte de mi precio Ayúdame a olvidarte, pero ya Si no puedes quedarte entre mis brazos Te juro que la vida se me va No tienes la culpa que te quiera Pero mi corazón te da Me voy a ayudar Me paso yo las noches del velado Pensando como haré para olvidar Pensar que no soy dueño de tus besos Me da para bajo y lloro ni penar Tal vez para ti es fácil olvidarme Mal yo te estoy queriendo más y más Ayúdame a olvidarte Te lo pido Y de mis pensamientos al día Ya deja de meterte entre mis sueños Ya deja de quitarme si no das Aunque tal vez no me sirva de nada Mi corazón es de propiedad Es que no Claro que sí Que paso yo las noches del velado Pensando como haré para olvidar Pensar que no soy dueño de tus besos Me da para bajo y lloro ni penar Tal vez para ti es fácil olvidarme Mal yo te estoy queriendo más y más Ayúdame a olvidarte Te lo pido Y de mis pensamientos al día Ya deja de meterte entre mis sueños Ya deja de quitarme si no das Aunque tal vez no me sirva de nada Mi corazón es de tu propiedad Si la miran venir Y quieres ya volver Que ni lo piense Díganle que el amor Que yo le daba ayer Hoy no se vende Aunque a mi corazón Ya no enseñe a olvidar Ya no la quiere Aunque no hay que dudar Que me hizo hasta llorar Ya no la quiere Si la miran pasar Díganle que ya no hay Ni la esperanza Que ya no existe en mí Que gracias yo le di A la distancia Y si llega a dudar Y les llega a preguntar Que si la quiero Díganle que no, que no Díganle que no, que no Mejor me muero Si la miran pasar Díganle que ya no hay Ni la esperanza Que ya no existe en mí Que gracias yo le di A la distancia Y si llega a dudar Y les llega a preguntar Que si la quiero Díganle que no, que no Díganle que no, que no Mejor me muero Tus desprecios Me hicieron quererte mucho Tus traiciones Me hicieron mucho llorar Hoy te odio Igual que ayer te quise Hoy me ofendes Hoy me ofendes Al brindarme tu amistad Tú pensaste que alguna me cansarías Mucho menos pensabas En fracasar En fracasar Y las flores Todas las pobres Taré para la vida Tendré para la vida Y a los pobres Algún día Tendré para la vida Si a tus estrellas se andan por tener la vida Ya es mejor la por tu forma de proceder Y otra que se vende y criando, y no es la mía No pensaste que algún día me alcanzaría Mucho menos pensabas en fracasar Y las flores coloran por la vida Y las flores algún día se han de secar Si a tus estrellas se andan por tener la vida Y a tus estrellas se andan por tener la vida Te digo esta canción parece mico, que cree que soy un tonto ignorante Que piensa que tal vez yo no me pido La forma en que se expresa en el hablarte Me pido este don Juan que se retire Que deje de fingir que él es mi amigo Si con sinceridad le di mi mano Hoy le aconsejo que siga su camino Nosotros hasta hoy somos felices Y nunca hemos tenido en sí problemas No quiero que por defender lo mío No quiero que por defender lo mío Diga que sucede una tragedia Hacete esta canción como un anónimo No quiero que por defender lo mío Tú sabes que es a ti a quien me refiero Comprende por favor no respondo Si tratas de robarme lo que quiero No quiero que por defender lo mío Nosotros hasta hoy somos felices Y nunca hemos tenido en sí problemas No quiero que por defender lo mío Tenga que suceder una tragedia Hacete esta canción como un anónimo Tú sabes que es a ti a quien me refiero Comprende por favor no respondo Si tratas de robarme lo que quiero Amor Amor Has decidido poner fin a nuestra historia Yo no encuentro la manera de aceptarlo Amor Dejarte que te vayas Me está partiendo el alma Te vas Y con patios te llevarás todos mis sueños Porque después de ti Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuanto diera Porque de mi jamás te fuera Voy a llorar Voy a llorar por ti Claro Yo sé Yo sé Que siempre di lo que de mi necesitaste Tal vez debilo haberme dado por completo Pero lo hice Pero lo hice por amor Ahora sé que fue mi error Que mal Que mal Que ya no puedo detener tus intenciones Y que te marchas aun sabiendo que te amo Pero no sabes cuanto diera Pero no sabes cuanto diera Porque de mi jamás te fuera Voy a llorar por ti cariño mio Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas a volver mio a sufrir Voy a llorar por ti en este olvido De una mujer muy hermosa Que ha matado a su marido Lupita si era su nombre De la sierra de Chihuahua Juan José fue su marido Procedente de Oquinaga Tres años fueron felices En Ciudad Juárez querido Su hermana fue a visitarlos Y le gusto a su marido Juan José era de los hombres Que nada lo detenia Y le decía a su cuñada Muy pronto tu has de ser mia Muy pronto tu has de ser mia Como pasaban los dias Su deseo iba creciendo Nunca pensó Nunca pensó que su esposa Todito lo estaba viendo Música Música Era un 12 de diciembre Su cuñada Su cuñada esta noche Esta noche has de ser mia Música A los gritos de su hermana Lupita se despertó Sacó Sacó el rifle de su esposo Y al puerto se encaminó Música Cuando se paró en la puerta Su marido Su marido ni volteó Música De dos balazos certeros El cráneo le destrozó Música Cuando vio a su esposo muerto Esto así le comentó Música Todo te habría perdonado Pero con mi hermana Pero con mi hermana no Música Su hermana esta de regreso A la sierra de Chihuahua Música Lupita se fue al cerezo A pasar la temporada Música Mucho cuidado señores Música Hay que tenerlo presente Música En todas partes del mundo Siempre hay mujeres valientes Música 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 Cuando salimos de Kansas Música Música Con la fuerte no brillada Música Ay que trabajo pasamos Música Música Por esa inmensa llanada Música Música Y mi entorno brillo será Música 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 Dondititos muy livianos Música Música No los pudieron parar Música 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 Entre quince americanos Música 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 En la hacienda de palomas Música 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 les formaron tiroteo en el rancho del Pirú se soltó un toro bragado en su cama y en mi helado en la hacienda de palomas no supimos qué decir porque el banquero más joven acababa de morir la mamá de ese banquero le pregunta a caporal qué razón me da de mi hijo que no lo he visto llegar señora así le dijera se pusieron a llorar su hijo lo mató un ovillo en las trancas de un corral ya con esta me despido ya no tengo que cantar es donde se nos confuso en mi tierra un caporal y allá del rancho la peña les traigo el nuevo torrito por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo alegre estaba alegre estaba la fiesta se celebraba una boda unido llamado y tomado le hacía señas a la novia a veces quería besarla a veces quería besarla como si estuviera sola Antonio murió ofendido queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa unido se avienta un grito que se oye en el rancho entero a mi lembra que me cuadra la quiero porque la quiero si alguno se me acabeza se lo despacho a San Pedro se agarraron a balazos se dieron a quemarropa cayó bien muerto pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido pero por poco hoy le toca Pulido perdieron la vida Antonio ganó a la buena así acaba siempre el hombre que sigue a mujer ajena y me gustó mi gusto mi gusto mi gusto Y quien me lo quitará Solamente que hasta el cielo me lo quita mi gusto El amarte como incitar Todo en eso, todo en eso que acabo mi gusto Pero jovencita yo te de seguir amando mi gusto Pero chaparrita yo te de seguir los pasos En donde estés Aunque me den de balasas Todo en eso, todo en eso que acabo mi gusto es Y ese nadie me lo quita chiquita Pero jovencita yo te de seguir amando mi gusto es Pero chaparrita yo te de seguir los pasos En donde estés Aunque me den de balasas Todo en eso, todo en eso que acabo mi gusto es En amor es fingido nunca más pensaré Pues hoy dejo el camino que yo mismo busqué La quise tanto, tanto, tanto fuerte mi error Que hoy que quiero olvidarla siento un grande dolor Música El tiempo ya tuvimos disfrutando el amor Mientras tú me fingías yo te di el corazón Música Hoy que ya lo comprendo sé que nunca hubo amor Música Buscaré otro camino sin espiras mi amor Música Para que me fingías tu cariño Para que me fingiste ese amor Si en tus besos me diste el veneno Con el que mataste mi ilusión Música El tiempo ya tuvimos disfrutando el amor Música 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 Hoy que ya lo comprendo, sé que nunca hubo amor Buscaré otro camino sin espinas, mi amor ¿Para qué me fingías tu cariño? ¿Para qué me fingiste ese amor? Si en tus besos me diste el veneno Con el que mataste mi ilusión ¿Qué han hecho los ojos? Los que tienen esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que chulo soy Son luceros que alumban mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Ay que suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Encamina mi alma donde hay el dolor Si el amarte tan solo consigo agonía Yo maldigo la vida Yo maldigo la vida, maldigo el amor clips con tu palabra Música Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer ¿Para qué me creía en tu mirada del fuego? ¿Para qué me confío en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevó Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó ¿Cuántos años pasaron cual dulce quimera? Cuando ni un desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente la habría de borrar No sé ni cómo te llamas Pero tu mirada me lo dice todo de ti Sonríes disimulada y salta mi alma Del pecho se quiere salir Dios espero en dibujarte completa Sencillamente hermosa de pieza a cabeza Pienso que si algún defecto tuvieras Es ese bueno para nada que está a tu derecha Desde la otra mesa Solo me imagino que sería mi vida Si me conocieras Si me permitieras Entrar en la tuya para yo tratarte como una reina Desde la otra mesa Yo como te hablo y me molesto tanto Solo te respeta Él no se da cuenta Que tenías una luna Una mujer hermosa Una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa Todo este planeta Dios espero en dibujarte completa Sencillamente hermosa Sencillamente hermosa de pieza a cabeza Pienso que si algún defecto tuvieras Es ese bueno para nada que está a tu derecha Desde la otra mesa Solo me imagino que sería mi vida Si me conocieras Si me permitieras Entrar en la tuya para yo tratarte como una reina Desde la otra mesa Yo como te hablo y me molesto tanto Que no te respeta Él no se da cuenta Que tenías a su lado una mujer hermosa Una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa Todo este planeta Y así es donde la hombre Te vas No se por que No se en que falle Me dices simplemente que te vas Que a mi lado no quieres ya estar Te pido me concedas un deseo Hazlo por lo mucho que te quiero Tu amigo quiero seguir siendo Porque yo al no mirarte me muero Y si te miro con otro hombre pasar Lo felicitaré Aunque no sienta odiar A ese ladrón de amor Cruel criminal Me partió el corazón Me partió el corazón A tu amor Robar A ti Deseo Que seas feliz Lo mejor de la vida Deseo a ti Pero al otro infeliz Que le pase lo que a mi Música Música Y si te miro con otro hombre pasar Lo felicitaré Aunque no sienta odiar Aunque no sienta odiar A ese ladrón de amor Un amor imposible Un amor imposible Se ha cruzado en mi camino Un amor prohibido Ay Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiso el destino? Si ese amor es ajeno Sin ninguna esperanza De poderlo tener Sin embargo Sin embargo la quiero Y también Ella me quiere Aunque no haya derecho No lo puedo evitar Música Yo la seguiría mal No sabe Dios Hasta cuándo Música Hasta cuándo termine Este amor que es ilegal Música Y hoy no tú eres contigo De cuánto nos queremos Música Música Este amor imposible Y hoy me vas a ayudar Música Música Porque siento creerlo Que mi amor va creciendo Música Música Solo tú eres quien puede Música 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 Yo ya quiero Olvidar la luz de mí Y ella se olvide Música Música Aunque no será fácil A su amor renunciar Música Música Porque tengo recuerdos Y muy grandes recuerdos Música Música Y aunque pasen los años No podré llorar Música 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 Si no me quieres Pa' que me engañas Si no me quieres No me hagas sufrir Música Si tú bien sabes Que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Música Música Enorgulleces Porque te quiero Porque no puedo dejarte de amar Música Corres muy altas Se caen del cielo Pero del suelo No han de pasar Música Música Pudiste curar Música Como las de otros Curaste las mías Dando consuelo al que sufre más Música 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 Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Música Tus sentimientos no son formales Nada es sincero en tu corazón Música Música No me despido No me despido Digo hasta luego Solo deseo que te vaya bien Música Quizá algún día nos encontremos Y ya veremos Pues tienes pie Música Música Copa vacía Copa vacía Del vidrio roto Que tantas penas Pudiste curar Música Como las de otros Curaste las mías Dando consuelo al que sufre más Música Música Te quiero con la vida Te adoro con el alma Música Música Vivir sin ti no puedo Me duele el corazón Música Por eso sufre y llora Mi alma enamorada Música Música Yo sé que en este mundo De ti no espero nada Música Existe un imposible En medio de los dos Música Música Vivir con calma Música Oprenda idolatrada Así lo quiso Dios Música 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 Yo sé que este mundo de ti no esperó nada Existe un imposible en medio de los dos Tu amor es el que quiero para vivir con calma Oprenda y idolatrada, así lo quiso Dios Mujer, mujer Tu nombre me encanta a mí y el corazón Tú me has robado la paz del alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, miran que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, miran que te amo y te adoro sin cesar Música Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La inquietud del alma, entrégame tu amor La inquietud del alma, entrégame tu amor La inquietud del alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, miran que te amo y te adoro sin cesar Como quisiera encontrar una mujer como tú Que para siempre sea mía Ya me cansé de rodar y no he podido encontrar El gran amor de mi vida En las que antes yo amé no encontré lo que soñé Porque todo era mentira Y aquí estoy con mi dolor, solo triste y sin amor Y con mi cama vacía Cuanto viera por tener una mujer como tú Que me acompañe en mi cama En mi triste soledad me dan ganas de llorar Pero me aguanto las ganas Tal vez yo soy la razón de mi pobre situación Y de esta vida sin gloria Pero no es fácil hallar una mujer como tú Cada quien tiene su historia Cuanto viera por tener una mujer como tú Que me acompañe en mi cama En mi triste soledad me dan ganas de llorar Pero me aguanto las ganas Tal vez yo soy la razón de mi pobre situación Y de esta vida sin gloria Y de esta vida sin gloria Ya no tengo corazón Ya no me aguanto No entiendo Ya estoy loco Ya estoy loco De pensar dónde andará Ya mis ojos De llorar No tienen llanto Mientras tanto Sabe Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Así, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida Así, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quién te humilla Aquí, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida Allá, aquí, yo aferrado en quererte Sabe Dios quién te humilla Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento, mira, soy hombre Yo lo pago con traiciones ¿A dónde se añayan Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría Mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Dueña de mi alma Te traigo en mi corazón 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 Mira, soy hombre Yo no pago con traiciones ¿A dónde se hallan los juramentos de amores que tú me hacías? Yo calmaría mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma Te traigo en mi corazón Sin tu cariño me quedé por ser confiado Pues yo pensaba que era mío tu corazón Hoy lo comprendo que de mí tú te has burlado Salías con otro mientras te adoraba yo Que la distancia y el tiempo lo borra todo Dice la gente cuando me mira a tomar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre y que tú no eres mujer Yo te creía la mejor de las mujeres El ciego estaba, hoy lo acabo de entender Pero mujer todo se paga en esta vida Y tú con otro lo vas a pagar también Que la distancia y el tiempo lo borra todo Dice la gente cuando me mira a tomar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre y que tú no eres mujer Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba, hoy lo acabo de entender Pero mujer todo se paga en esta vida Y tú con otro lo vas a pagar también Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba, hoy lo acabo de entender Pero mujer todo se paga en esta vida Y tú con otro lo vas a pagar también Y tú con otro lo vas a pagar también